Cuando empecé a producir audiolibros en español, muchos de los talentos con los que hoy trabajo no tenían experiencia haciendo audiolibros, pero tenían experiencia haciendo muchas cosas, teatro, televisión, doblaje. Entonces, y ellos no sabían, creo, que todo lo que habían aprendido, toda la experiencia profesional que tenían, les estaba creando ya el principio de su carrera como narradores de audiolibros. Así que no creo y estoy convencido de que no tener experiencia como narradores de audiolibros puede ser una limitante, al contrario. Creo que es una oportunidad y los invito a que siempre lo consideren como algo que podrían hacer.